Con motivo de las fiestas patrias, la Secretaría de Seguridad Pública reforzó el operativo de vigilancia en el Centro Histórico de Morelia a través de la instalación de 20 vallas metálicas y 11 arcos detectores de metal en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad. Encabezados por el secretario y subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, comisario general Antonio Bernal Bustamante y maestro Carlos Gómez Arreta, respectivamente, durante las primeras horas del día jueves fueron supervisadas las plazas del Centro de Morelia y elementos de la Policía Michoacán en coordinación con Tránsito y Movilidad comenzaron a despejar el primer cuadro y distribuir las vallas y arcos con los cuales se garantizará la seguridad, orden y paz a la ciudadanía durante los festejos del 15 y 16 de septiembre. En puntos de las 7 horas, el día jueves, se realizaron los cortes de circulación en la Avenida Madero, en los cruces de Galeana, Serapio Rendón y Virrey de Mendoza, así como en las calles de Santiago Tapia, Inogromante y Zaragoza de Morelos, por ello se recomiendan como opciones viales la Avenida Periodismo, Avenida Francisco J. Mújica, Calzada a la Vuelta, Michelena, Nocupétaro, Lázaro Cárdenas, entre otras. Además, se mantiene presencia estratégica con el despliegue del grupo de operaciones especiales. Asimismo, se realizan patrullajes permanentes en vehículos y motocicletas alrededor del segundo anillo con formado por elementos de la policía michoacán.